Oye, vámonos a lo que pasó este fin de semana en la casa de los famosos. La verdad es que ardió Troya este fin de semana. Pasaron muchas cosas, entre ellas el llanto falso de la vigorra. Ah, sí, oye, nadie se lo creyó y nadie se lo perdonó. Es que se te cuenta que yo estaba viendo la transmisión, ya sabes que soy adicto, ¿no? A la transmisión 24-7 de la casa. Sí, eres adicto. Sí, claro. Soy Alex y soy adicto. Y entonces se hace cuenta que estaba yo viendo, estaba viendo el programa y de repente la cámara estaba con los de la sala. Sí. Y entonces dicen ellos, ay, ay, pleito, decían ellos. Y entonces veo en el recuadro llorando a la vigorra. Y yo dije, me estoy perdiendo algo. Pues se hace cuenta y me ve escuchándole a las cámaras hasta encontrar el cuarto cielo. Sí. Más duré yo en buscar el cuarto cielo que ella en terminar de llorar. O sea, se hace cuenta, llora bien chistoso porque empieza, y ya. Se acabó el llanto. Tres segundos y luego ya se está riendo a los dos segundos más y luego vuelve a llorar y luego se vuelve a reír. O sea, está actuando. Evidentemente está actuando. Ahí estaba hablando con Excelsa. Estaba hablando con Bárbara. Sí. Y entonces le estaba diciendo, no, que ella no entiende por qué él metió a su hija en el pleito, por qué dijo que no te digo nada, por qué tus hijos, que no sé qué. Y la verdad es que la Excelsa sí la veía con cara de, ay, esta, ay, esta está bien falsa. Pues es que Excelsa es actriz, entonces sabe cuando alguien está mal actuando. Y entonces ella de verdad, es que en serio es muy chistoso como llora la vigorra. Le duran tres segundos en la pujada porque no hay lágrima. Puja, puja, puja. Y en las novelas, ¿cómo le...? Ah, no ha hecho novelas. No ha hecho novelas, ¿no? Según yo, este, pero en serio, en serio, en serio, sí creo que Raquel Vigorra llora falsisísimo. O sea, no le crees. Anoche también lloró. Ah, sí, pero ¿cuánto le dura? Claro, cuando se salvó. Cuando abrazó a Jorge. Así como si lloraron, como si se hubiera muerto Ferca. Pero es que estuvo muy raro porque llora con unos, termina de llorar dos segundos, como dices tú. Se encuentra Sergio y dice, y mañana tenemos reunión. Ajá. O sea, dices tú, ¿esta señora qué? O sea, yo cuando lloro... Tiene un cerebro muy rápido. Híjole, me dura el sentimiento hasta por horas. O sea, me dura esta sensación de... ¿no? Porque es real. Pero cuando es actuación, evidentemente pueden llorar dos segundos y voltear y decirle otra cosa totalmente distinta, ¿no? De ya pusiste a calentar las tortillas. Oye, y se salvó la herbívorra, ¿no? Se salvó. Se salvó. Yo sí, yo sí, yo sí. Mi apuesta... Era por Ferca. Ferca, yo dije, se va a ir Ferca. ¿Tú dijiste que se iba a quién? Yo pensé que se iba a Cuba. Y rigorra. Como le dicen en el... O el mueble. El mueble. Como le dicen en la casa. En la casa le dicen mueble o Cuba. O Cuba. Ajá. Yo pensé que ella se iba, te lo juro. Yo decía... Pero también sí vi mucho movimiento de odio hacia Ferca. Cosa que yo no entiendo, Jesús. A ver, ¿alguien me podría explicar en buena onda, eh? En buena onda, ¿no? No, 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 no. No sean majaderos en buena onda. ¿Por qué la gente odia tanto a Ferca? Yo soy adicto al 24-7. Yo la vi todo el tiempo. No la admiro porque, pues, no. No la conozco. No. Pero no entiendo el odio. O sea, no me lo explico. Entiendo que Sergio Mayer la aborrece, que tampoco tiene un motivo. Porque dentro de la casa tampoco es que tuviera un motivo para aborrecerla. Es que sí tiene un motivo. Fue la única que se le plantó de frente y le dijo, quiero que te largues, quiero que te vayas. Ah, bueno. Sí, fue directa. Y es la única que lo seguía como corderito. Entonces, como que a él le encanta tener la callos y es lo que tiene en el cuadro. Sí, en eso sí tienes razón. Pero ¿por qué la gente la aborrece tanto? O sea, entiendo que tiene una personalidad muy fuerte. Y tampoco es un solecito. O sea, tampoco es Wendy. O sea, Wendy cae súper bien. Pero de eso a tener un odio masivo. Es pesadita, dice Lorena. Pero el odio masivo. Es insoportable. Era un odio inexplicable para mí. O sea, o al menos seré yo. A lo mejor yo soy más tolerante. Mira, dice Balbi que es por las jetas que le hacía Wendy. Que por eso no la quieren. Es que dicen que el público de Wendy es el que la sacó, ¿no? Es lo que dicen. Sí, en general dicen que es por lo de las caras que le hacía Wendy. Ok, ok. Tampoco lo entiendo, Alex. Solo a veces era muy expresiva con sus caras. Dice Chube. Nadie la quiere. Dice por aquí. Y luego tiene ahorita un problema en la cara. Que eso la hace, que si hace un gesto. Porque, a ver, vamos. ¿Qué problema? Seamos honestos. Sus labios se ven raros. Y si ella hace cualquier gesto, siento yo que como los labios están muy grandes, están inflamados. Sí. O sea, si ella hace la pequeña, una pequeña mueca, esa pequeña mueca se convierte en gran mueca. Sí, ¿no? Bien. Creo que por ahí puede ir también. O sea, que todo se magnifica. Siento. Entonces salió por la boca. No la estoy justificando porque vuelvo a decirles. A mí, de hecho, yo les conté la semana pasada. Me dijeron que fuera de la casa no es buena de Buenonandia. No, es medio perri. Bueno. Pero, yo pregunto porque me parece excesivo. O sea, siento que fue un odio. Y cuando ella se dé cuenta, ella todavía ahorita no lo sabe porque ella sigue desconectada de la gente. Mañana que le den un celular. La va a pasar mal. Va a ser muy impactante para ella ver que realmente hay un odio masivo en este país por ella. Y lo digo en serio. Porque entras a las redes sociales y la verdad la gente no la quiere. Eso es contraproducente porque te acuerdas de Azalea. Ajá. Cuando salió, salió odiadísima. ¿Y qué carrera hizo? Nada. O sea, yo creo que los reality shows están hechos cualquiera para sumar. Y si no te suma... ¡Oh my God! ¿No? O sea, hay cantantes que han entrado a reality shows otra vez como lo que le pasó a Miriam Montemayor. Sí. Cuando estuvo en el desafío de estrellas, ahí fue... O sea, yo creo que si ella pudiera regresar el tiempo... No entraría. No entraría porque la cara que hizo al final de desagrado. Porque no ganar dos veces, o sea, lo hizo en un desafío donde ganó Yair y lo hizo en otro desafío donde ganó una chica de Guatemala, Fabiola. Este... Esas caras que hizo le costaron mucho Jesús. Entonces, yo creo que ahí la gente tendría que pensar dos veces si entrar a un reality show o no. Y qué tanto te suma o qué tanto no. Bueno, ayer el enfrentamiento entre Sergio y Ferca fue muy desagradable. Como televidente, puedes decir... ¡Ah! ¡Ay, se están peleando! Cuando ya razonas, o bueno, al menos a mí me gusta un poco discernir las historias, un poco me gusta un poco sí separarme del lado del entretenimiento y decir esto estuvo bien, yo creo que fue una gran humillación. Yo creo que Ferca fue muy humillada anoche en televisión abierta. Todo lo que le dijo fue muy humillante. Sí, las comparó con las carreras de Excelsa y... Raquel. Y Raquel, hazme el favor. Ajá. ¿Qué ha hecho Raquel? Exacto. Fue muy humillante, fue muy violento. Ajá. O sea, yo sentí mucha violencia en esa... Para mí, y no hablo... Yo no me meto... Lo saben. A mí no me gustan esas cosas de que hay que por los géneros, que no sé qué. No. Fue violentada una persona. Ponlo así. O sea, no es porque sea mujer o porque no sé... O sea, es una persona. Y esa persona fue violentada en la televisión nacional. Yo así lo veo. Yo no... Tampoco logro entender, a ver si me lo explican también, ya que me andan explicando lo de Ferca. Pues a ver, explíquenme en qué momento Sergio Mayer pasó de ser una persona rechazada en redes sociales por todo lo que ha pasado en la vida real y pasa a ser amado por lo que está haciendo en el reality show. Pues a ver si ahora que se fue Ferca pasa a ocupar su lugar. Es que en serio, a ver, tú lo sabes. O sea, le hemos venido reporteando cuántas veces aquí todo lo que ha pasado con Mayer en los últimos dos años con el caso Parra, ¿no? Y en qué momento... Alguien que se le pone al tú por tú es la más odiada. Ajá. Y entra al reality show y parece que ahora él es la víctima y parece que ahora él es el bueno cuando no ha hecho nada bueno ni positivo dentro del reality. Si a la única con la que es agradable es con Wendy, pues es por ambición, porque Wendy es la popular, ¿no? Sí. Si fuera tan honesto o tan él, yo creo que a Wendy se le pondría al tú por tú, no importando que sea la más famosa de esa casa y la más querida, ¿no? Sin miedo a nada, dices. Entonces, a ver, explíquenme, please, ¿por qué ahora aman a Sergio Mayer? Porque no lo logro entender. Mira, tenemos varios superchats. Dice Fernanda Vázquez, 249 pesos. Hola, Fer. Los comentarios de odio son de puras mujeres. Es lo que más me sorprende y la verdad es que se me hizo muy humillante lo que hizo Sergio y lo peor es que se lo festejan totalmente en las redes. Sí, quedó como un héroe el buen Sergio, ¿no? Anoche después del posicionamiento. O sea, casi casi lo admiraban como cuando admiran al que tapa el penal en los juegos de la selección era, Sergio, Sergio. Y lo que hizo fue humillar a un ser humano. Sí. María Fernández, María Muñoz. Hola, Mari. Nos manda cinco dolarotes. Producer, me haces el día, la tarde y el fin de semana con tus chistes y ocurrencias. Hola, Mari. Muchas gracias. Qué bueno. Qué bueno que te hago reír. Atenea nos manda dos dolarotes. Ferca criticó varias veces a Wendy y le hacía caras, dice Atenea. Ok. Adriana Montenegro nos manda cincuenta pesotes. Dice, odian a quien está en contra de Sergio y todo el público. Se va a borrego a hacer lo que él diga porque es un manipulador. Ok. Mejor dicho. Está muy fuerte. Ahí están las explicaciones que querías, Alex. Y sabes, yo te he platicado de esa anécdota. Yo recuerdo perfecto ese día. Lo recuerdo. No recuerdo todas las entrevistas que he hecho. A veces se me ha olvidado que, ah, ya fulano lo entrevisté. De verdad. Son muchísimas. En 21 años, imagínense. Pero me acuerdo muy bien ese día porque ese día yo iba a ver a Gloria Trevi a otra ciudad. Iba a hacer un viaje de 10 horas. Y entonces mis amigos me estaban esperando. Yo les dije, oigan, voy a hacerle una entrevista a Sergio Mayer. A ver, aguántenme tantito porque me lo van a pasar porque estaba siendo la madrastra. Sí. Y te lo juro que yo fui la cerca de ese momento. No necesito insultarme, pero es una persona que tiene un don. Y el don es hacerte sentir inferior siempre que estés frente a eso. Y yo era muy jovencito. Tendría 21 años. Palabras más, palabras menos. No lo recuerdo. Yo solo recuerdo esa sensación. Entonces, estoy hablando de algo de hace como de 15, 17 años. Cuando salió Gloria de la cárcel. Y yo recuerdo esa sensación. Y ayer que lo vi hablándole así a Ferca. Y lo vi en una simple entrevista. Y ayer que lo vi hablando a Ferca así. Y dije, claro, empatizo con la sensación que hay de estar sintiendo esta mujer. Porque él tiene ese don. Es una persona prepotente. Es alguien que su energía... Es como que él estuviera feliz a través de humillar a los demás. Así lo veo yo. Así lo percibí hace 18, 19, no sé cuántos años. No ha cambiado. Y ayer... Ajá. Y yo recuerdo que esa sensación me quedó como unas dos horas después de la entrevista de... ¡Uy! ¡Uy! Gaby HB nos manda 50 pesotes. Ferca desde que estuvo en la isla era insoportable. No es de ahora. Besitos. Gracias, Gaby. Fíjate que yo no la recuerdo en la isla. Cuando la mencionan, yo creo que esa temporada... O ella me pasó de noche. O la temporada me pasó de noche. Es que tiene mucho tiempo la isla, ¿no? Que tendría unos 26 años. A lo mejor está muy cambiada. Ajá. Sí, fácil. Uno hace 10. Sí, claro. Sergio usa a Wendy y a sus fans apoyándolo, dice Eulogine. Ok. Ver que es odiosa. Qué bueno que la sacaron, dice Marilón. El Team Wendy lo están defendiendo y dicen que es inteligente. No ven que es agresivo, dice Marlon. Bueno, como Apio que dijo que no le gustaban los modos de Mayer, dice Mariana. Pues a lo mejor también a él lo ha hecho sentir. Ajá. No mal. Sí, en serio. O sea, lo digo con conocimiento. Y además, alguien cercano a mí, ya más reciente, ya no una anécdota. Porque yo además en aquel entonces me prometí a mí mismo. Nunca jamás. Así, mí mismo. Nunca vuelvas a entrevistar a Sergio Mayer. Qué desagradable. Y no lo volví a hacer. Aunque me lo volvieron a proponer. Porque cuando está en la fea más bella y así. Que hacía tour de medios y yo, no. No, con esta persona, no. Este, y entonces, pero hace reciente, una persona cercana a mí, tuvo un trato con él. ¿Y qué crees? ¿Qué? Que le pasó lo mismo. Lo mismo. Lo entrevistó o qué. No, pero le pasó lo mismo. No puedo decir por qué, porque pues ni me autorizó contarlo, pero le pasó lo mismo. Entonces, ese es Sergio Mayer. Ahora. Se llama prepotencia. Fíjate que anda circulando una lista, y lo vamos a comentar así con todas sus reservas. Porque ni sabemos de dónde salió, ni sabemos si es verdad. O sea, simplemente esto es viral. Hay una lista que se ha vuelto viral de cada lugar que van a tener las eliminaciones de la Casa de los Famosos México. Es decir, cómo van a ir saliendo los que están ahorita al interior de la casa. Les vuelvo a decir, no sabemos de dónde salió, no es una confirmación de nosotros, pero es una información que circula. Aquí está, mira, Maricler, Sofía Rivera, Ferca Quirós, tercera eliminada, Raquel Vigorra, cuarta eliminada, Jorge Loza, quinto eliminado, luego le seguiría la Barbie Juárez. ¿Quién sigue, supuestamente? Ahorita Raquel. Raquel. Y luego Jorge. Jorge. Y luego Barbie. Y luego Apio. Y luego Nicola. O sea, sacarían a todos los del cielo. Ajá. Y ya después van contra los del infierno. Exacto. Apio. Nicola. Nicola. Wendy abandonaría la casa por voluntad propia. Emilio. Ok. Sería el noveno eliminado. Y llegarían a la final. Paul Stanley. Bárbara Torres. Sergio Mayer. Y Poncho de Negris. Y el ganador sería Poncho. Se me hace muy gol. Esa lista circula en internet. Insisto. No le estoy, no le estamos dando validez, pero. Me la creería si la hubieran sacado antes del primer eliminado. Y que le hubiera atinado las tres primeras. Ah, ok, 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 ok. Pero ya ahorita. Ah, se me hace como que. Pues eso es lo que dicen en redes. Que eso sería, eso sería lo que va a pasar. No, mi money. No es de money de casualidad. No, no es money. No es de money, bueno. Este. Oye, y luego mi Wendy que me la trasquilaron. Jesús. Le cortaron la mecha, la greña. Resulta que le dice el apio muy seguro de sí mismo. Ay, déjame cortarte las puntas. Tengo unas tijeritas aquí. Tengo unas tijeritas aquí. Ahorita te corto las puntas. Y ella, ay, pues mira, es a ver, ¿verdad? Lo vio muy seguro. Lo vio muy seguro. Y que le corta las puntas y que la trasquila. Pero, pero tiene demasiado pelo en esas cantidades ni se nota. Sí, tiene mucha extensión. Tiene mucha extensión. Aparte ni era de ella. Ay, ni era de ella. Si es de ella, ya lo compró. Bueno, ya lo compró, pero. O sí, de su dinero. Pero aparte como que se lo enchina y todo, ni se ha de notar. Pero ella fue por toda la casa a acusarlo. Ah, sí. Ay, no, fue a acusarlo si estaba muerta de la risa. Pero fue con Mayer y le dijo. Mira lo que me dijo. Mira lo que me dijo mi velo. Y luego fue con la vigorra. Oye, pero sí es una de las cosas más feas que le pueden hacer a una mujer. Es como cuando van al salón de belleza y les dicen solo las puntas. Ajá. Y les terminan cortando muchísimo el cabello y terminan llorando. A una mujer y a un hombre. Yo he ido nomás a que córtale tantito. Ay, Dios. ¿Y lloras también? Pues no, no lloro, pero pues si da. Que llore. Si da coraje. Pues si nomás querías una rebajadita y que te dejen como. El otro día también a nuestro hoyuki de la nutrición. ¿A quién, a quién, a quién, a quién? A ver, respira, respira, relájate. Di uno, dos, tres y luego ya hablas. Al hoyuki. Al hoyuki de la nutrición. Le cortaron las patillas. Ah, ok. Sin su permiso. ¿En serio? ¿Y cómo camina? Ay, no, pues tiene mucha salud, es con simpatillas. Ok. ¿Y no se enojó? Pues no, pues ya qué haces. Se enojó japonesamente. Ay, ¿y eso cómo es? No sé, pregúntale a lo juicio. Ay, ay, ay. Bueno, entonces trasquilaron a Wendy. Ay, sí, pobre Wendy. Ok. Se me tojó una Wendy's. Mira, ahora que me puse a dieta ya no se puede. Andaba llorando por las... Por los rincones. Por los rincones.